¿Por qué tiene que trabajar o por qué tiene que comprar o ir a las farmacias? Si es posible que sea siempre la misma persona y que tome todas las medidas de higiene al borde para intentar frenar de verdad entre todo el contagio. No hay que tomar un nuevo país donde no había coronavirus, un país acercado, de los países más serios de África, por cierto. Juan ha sido el último en su margen de esta lista de países afectados por coronavirus. Se trata de tres casos, dos procedentes de Tailandia y otra persona procedente de Reino Unido. Ahora mismo solo hay siete países de los 54 en África que están libres de coronavirus. Bueno, pues volvemos a seguir. Vamos a hablar con el científico Oriol Mitjá. Vamos a hablar también con Miguel Sebastián, con Josep Correña, con Mario Vicky Osa, nuestro analista de Mientras.es. Este redondo recordamos también pendientes de esa importante rueda de prensa del Consejo de Ministros con Nadia Caldini.